Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All Aquí hay muchas coñas, siempre decimos Samsung es igual a plástico Esto es algo que se ha dicho toda la vida Siempre se ha dicho Y Samsung dijo un día, oye, esto ya se ha terminado, tengo que acabar con este problema de raíz Ojo que se pasan al Premium, Carlos Terminal Premium, Terminal Compacto, muy interesante Hoy analizamos el Galaxy Alpha Vamos a comenzar la video review del Samsung Galaxy Alpha Y vamos a detenernos quizá en el aspecto más importante de toda la review El factor más diferencial, el paso adelante que ha dado Samsung Vamos a hablar un poquito del diseño, del aspecto físico, de los materiales Aquí ha cambiado bastante las cosas Han cambiado mucho las cosas, la verdad es que tenemos un terminal fabricado en metal Lo estáis viendo, sobre todo estos ribetes metálicos en la parte lateral del dispositivo Evidentemente sí que es verdad que tenemos plástico detrás Este plástico bien acabado, que a mí personalmente me gusta bastante Pero que le da un toque al dispositivo que no estamos nada acostumbrados en la firma coreana Podríamos decir que a simple vista, cuando lo vemos y no lo tocamos Podríamos decir que las cosas no han cambiado mucho Pero cambia radicalmente cuando lo tienes a la mano Las sensaciones son prácticamente inmejorables Exacto, mira, vamos a ver un poquito las dimensiones, Carlos Para que lo veas primero Son 13 centímetros de alto 6,5 de ancho Para 6,7 milímetros de grosor Todo ello 115 gramos de peso La verdad es que estamos ante un terminal Compacto no, muy compacto Muy ligero y muy premium Yo te voy a dar una reflexión Venga, hostias Para mí esto es lo más parecido que ha habido nunca en el universo Android A un iPhone 5S Yo creo que se han querido Sí, sin duda Se han querido asimilar un poquito En tener un poco la sensación de teléfono estrechito Teléfono que pese poco Y la verdad que lo han conseguido Vamos a hablar de un aspecto también importante Cuando hablamos del diseño y la mayoría de dispositivos Y es un poco la paleta de colores en los cuales está disponible Como veis nuestro terminal es el blanco Pero también está negro, azul, plateado y dorado Un poquito para todo el mundo Para que puedas elegir Hagámosle si quieres Carlos un repaso Y de paso comentamos algunos aspectos importantes Parte delantera Tenemos la pantalla con los sensores De los que luego en el software si quieres hablaremos un poquito LED de notificaciones En la parte superior Y en la parte inferior tenemos la triple botonera Con un botón físico central Clásico en Samsung Esto no cambia ni cambiará nunca Nada, esto por toda la vida Acompañado de los dos botones táctiles Que no físicos Que son el de atrás Y el de multitarea Recordad que esto cambió unas generaciones atrás En el canto derecho nos encontramos el botón de desbloqueo En una ubicación muy cómoda para el dedo pulgar En el otro lateral nos encontramos con una botonera Para subir y bajar el volumen También muy cuidado Se nota que es un terminal premium Estos detallitos son lo que realmente derrotan esta sensación Además ergonómicamente muy bien colocados La verdad Parte superior tenemos el jack de 3.5 Parte inferior tenemos el micro usd El altavoz para nuestras llamadas Y también tenemos el altavoz para escuchar el audio Del que también evidentemente En su correspondiente apartado hablaremos Y si nos vamos atrás Pues bueno Aquí vemos la serigrafía En la parte de plástico del terminal Cámara con doble flash LED Y sensor de frecuencia cardíaca Que también hablaremos Y ojo Carlos La tapa la podemos quitar si queremos Vamos a poder quitar la tapa Esto es un clásico de Samsung Eso sí Nos encontramos con una batería extraíble También es una de las señas de diferenciación Del fabricante coreano Pero echamos de menos una cosa muy importante Y es que no tenemos una ranura Por un slot Para tarjeta en micro usd Ahora toca hablar del hardware Y la verdad es que aquí vemos algo Que no siempre estamos acostumbrados Carlos No tenemos un procesador de Qualcomm No Sino que nos vamos al Exynos Octa-Core Que utiliza la firma coreana Acompañado de la Mali T628 Y 2 GB de RAM Un hardware que no hemos probado demasiado Y bueno Hoy veremos que tal funciona Veremos que tal va Sobre todo en el problema del rendimiento Y hablaremos un poquito también de la autonomía Que el procesador tiene mucho que ver Apartado de almacenamiento Es un terminal de gama alta Lógicamente tenemos 32 GB La verdad que nos ha gustado mucho poder contar con eso Tenemos 24 libres para el usuario Y vamos a hacer mucho énfasis Al no poder disponer De un slot para tarjetas micro usd Es algo que echamos de menos Pero en cierta forma Quizá lo entendemos al tener 32 Bueno quizá queda paliado Si de todos modos es una lástima la verdad Y ahora vamos a hablar de uno de los temas Que muchos de vosotros estáis esperando Y que muchos nos sorprendimos Cuando vimos la presentación del terminal 1860 mAh de batería Dicho así parece muy poco Yo te diría que es una basura Así Exacto De pronto Pero la verdad es que después de realizar algunas pruebas Nos damos cuenta que tenemos una autonomía Suficiente y normal Sobre todo la verdad es que en reposo Consume muy poco Y yo creo que aquí hay que valorar cosas como Este procesador Exynos Que utiliza ciertos núcleos cuando os necesita Y no cuando no es el caso La tecnología de la pantalla AMOLED Que sabemos que hace mejor gestión energética Apagando ciertos píxeles Y también que es un dispositivo pequeño Menos mal Sí, sí, totalmente bueno Menos mal porque la verdad Que teníamos más miedo que vergüenza Cuando cogemos el alfa Digo ya veremos si esto puede ser un problema Y la verdad que al final dura como todos Día completo vamos a poder llegar Un usuario normal Día y medio va a poder Completar la jornada sin demasiados problemas Conectividad Volemos a hacer énfasis Es un terminal premium Tiene prácticamente de todo No podía faltar conexión LTE, NFC, GLONASS, GPS Y algunas cosas que no suele tener Típicas como es la radio FM Algo que Samsung ya lo deshecho hace tiempo Exacto, también hay algún apartado Que debemos mencionar en el hardware Como es en el botón central Tenemos un detector de huella Del que luego os hablaremos Para qué lo podemos utilizar Y en la parte de atrás Donde tenemos el flash Tenemos un sensor de frecuencia cardíaca Que podremos utilizar con SGB En el apartado del software Siempre es importantísimo Cuando analizamos cualquier tipo de terminales Y siempre que hablamos de Samsung Siempre hablamos de TouchWid Una de las capas que lleva más tiempo En este territorio Android Versión de este operativo Importantísimo Android KitKat En su versión 4.4.4 La última que tenemos en el mercado Y si te parece, Ama Vamos a pegar un repaso A una capa Que seguro que muchos de vosotros ya conocéis Exacto Parece que este Alfa Ha ido acumulando Todo lo que ha ido haciendo Samsung En las últimas generaciones La verdad Tenemos un TouchWid muy completo Muy potenciado Con muchísimas funciones Que venimos viendo En generaciones anteriores Y parece que el Alfa Ha ido recopilando todo esto Para añadirlo La verdad es que Funciona muy bien En este dispositivo Lo hemos estado probando Como sabéis es una capa Quizá no es la más bonita Pero la verdad es que funciona bien Tenemos el box de aplicaciones Tenemos los diferentes apartados Recordamos que tenemos My Magazine En el apartado De la izquierda De nuestro box principal Para consultar algunos aspectos Una barra de notificaciones Bastante Hipervitaminada Diría yo Con muchísimas opciones Y unos ajustes Que bueno Los han ido rediseñando En las últimas versiones Precisamente En los ajustes Es donde vemos Una de las principales Características De TouchWid A mi personalmente No me gusta demasiado Quizá porque tenemos Demasiado donde escoger Hay demasiadas variables Demasiadas opciones Eso si puede que tu lo valores Exacto Hay algunos aspectos Que me gustaría recalcar Desde aquí Por ejemplo Hemos heredado El multi window Que ya tenemos En los dos dispositivos Podremos correr Dos aplicaciones De forma simultánea La parte superior Inferior Redimensionarlo Hombre También os digo Que una pantalla de 4,7 Para mi tiene menos sentido Que en otras Pero bueno Que sepáis Que es una opción Que también tenéis Y podréis utilizar Un detalle que sí Que nos ha gustado mucho Y encontramos realmente práctico Os hemos dicho Que este terminal Tiene un lector de huellas Como ya lo tenía La generación anterior Del S5 Eso si Vamos a poder acceder A un modo privado De una forma muy sencilla Lo configuramos Con nuestra huella dactilar Vamos a poder esconder Fotografías Documentos A aplicaciones Esto me ha gustado Si a mi me ha gustado mucho Además es lo que dices Cobra sentido Con el lector de huellas Podemos utilizar un patrón Un pin Pero yo creo que el hecho De poder deslizar nuestra mano Para utilizar este modo privado Y tener ciertas cosas Solo para nuestro uso Es bastante interesante Además de esto También recordad Que tiene algunas opciones Interesantes Como ciertos gestos Que podemos utilizar Con los sensores Del terminal Que tiene la parte frontal Llegamos a uno De los apartados Más importantes De cualquier review Como es el apartado De la pantalla Sin duda Galaxy Alpha Está pensado Para personas Que no quieren Envalentonarse Con teléfonos Especialmente grandes 4,7 Soeldas pulgadas Y la tecnología Si hablamos de Samsung Pues es la Pues Super AMOLED No podía ser otra Carlos A ti te gusta A mi me gusta mucho Y sobre todo En estas últimas versiones Lo estamos viendo La pantalla se ve Muy muy bien Quiero también deciros Que estamos delante De una matriz Pentile La verdad es que es una matriz Un poco discutida No a todo el mundo Le gusta mucho Pero sinceramente Cuando vemos la pantalla A mi me ha gustado muchísimo Se ve muy bien En cuanto a ángulos de visión Se ve muy bien En cuanto a exposición A luz solar Y creo que estos temas También son relevantes Comentarlos Importante Debéis conocer la resolución En este caso Es una pantalla No excesivamente grande Han decidido optar Por una resolución 720p Que le arroja 312 ppi Creo que este tipo De pantallas Es un acierto Contar con HD Ya que luego Os hemos comentado Repercute sobre todo En el tema de la gestión De la batería Y en el rendimiento Creo que es suficiente Exacto La verdad es que la mayoría De fabricantes En estos tamaños Incluso con gamas altas Lo vimos con Sony Con el Z3 Compact Suele optar por pantallas 720p Y seguramente es un acierto Otro tema importante También es el audio Lo sabéis Lo tenemos en la parte inferior No nos termina de gustar Lo decimos siempre Porque cuando lo cogemos En esta posición Lo obturamos con nuestra mano No obstante La verdad es que el audio Es bastante bueno Y no se oye nada mal Y ahora como siempre Lo estaré esperando Te ponemos el vídeo Y ahora como siempre Pasamos al apartado fotográfico Y en esta ocasión Normalmente Samsung Suele hacer un trabajo Bastante positivo Y la verdad es que Este alfa No es una excepción Sensor 12 megapíxeles ISOCELL Que la verdad En general Nos ha gustado mucho La verdad que Venimos diciendo Todo caso Que no se engañe El tamaño del alfa Es un terminal tope de gama Y como vemos El resultado de las fotografías Está muy pero que muy bien Con buena luz Son sobresalientes En interiores y de noche También ha dado un resultado Muy positivo Si la verdad es que Se ven muy bien Lo hemos estado probando En muchas condiciones Y prácticamente siempre Tenemos este resultado Además me gustaría también Comentar el tema Que decimos En más de una ocasión Carlos De la experiencia fotográfica Y con eso me refiero A cosas como La velocidad de obturación Que tiene la aplicación Que es excelente Cosas como poder Previsualizar el HDR Antes de tirar la foto Muy útil Y eso no lo hace nadie La verdad es que Es bastante positivo Y todo eso hace Que hacer fotos con este alfa Oye pues apetezca Ya lo hemos dicho En el apartado del software Que TouchWiz es una capa Con muchísimas opciones La aplicación Es exactamente eso Podemos hacer prácticamente Todo en multitud de modos Vamos a hablar un poquito También del apartado De grabación de vídeo En este caso No echamos de menos Prácticamente nada Tenemos Grabación a 4K A 30 frames por segundo Si queremos irnos A 120 frames por segundo Resolución HD 720p Exacto Y en el apartado De la cámara frontal Tenemos concretamente 2,1 megapíxeles La verdad es que también Funciona bastante bien Y haremos unos selfies Más que decentes Y ahora como siempre Último apartado De la review Tema del rendimiento Vamos a ver Que tal se comporta Este Exynos Comenzamos ya Con el rendimiento De este Galaxy Alpha Probando como hacemos siempre Algunas aplicaciones De nuestro día a día Para ver que tal Es el rendimiento Y hoy vamos a comenzar Con Google Maps Vamos a probar La aplicación De mapas Que tiene la empresa De la granje Y vamos a comenzar Buscando una ciudad Nos vamos a ir Por ejemplo A Berlín Y vamos a ver Que tal es La experiencia Con Google Maps Y vemos que tal Se va moviendo Y como va cargando Todo lo que vamos viendo Como veis Nos acercamos A Berlín Aquí tenemos La diferente información Podríamos si quisiéramos Pues evidentemente Hacer gesto de pinza Vamos cargando todo Doble pulsación Nos vamos acercando Como veis En general La experiencia Es bastante buena Con esta aplicación Vamos a seguir probándola Un poquito más Vamos a ver Que nos cargue Como veis El mapa En tres dimensiones Vamos a ver Ahí estamos Vamos a hacerlo Para que podamos ver Los diferentes edificios Y como veis La verdad es que funciona Muy bien Con esta aplicación Como por otro modo Pues evidentemente No podemos esperar menos Vamos a ir A otra ciudad Para ir terminando Con Google Maps Y nos vamos a ir En esta ocasión A París Vamos a ver Que tal es Pulsamos ya París Y vemos ya Como de un modo Bastante rápido Tenemos ya toda la información Y nos carga ya La ciudad francesa De París Hacemos doble pulsación Y evidentemente Muy buena experiencia Con Google Maps Vamos a continuar Con más aplicaciones También en esta ocasión Una aplicación de Google En esta ocasión Para la navegación Nos vamos con Google Chrome Uno de nuestros navegadores favoritos Abrimos Androforall.com Ya lo tenemos aquí Y vamos a ver Que tal es la experiencia Navegable Como veis Hacemos scroll Arriba abajo Sin ningún problema Gesto de pinza Como veis La verdad funciona muy bien Doble pulsación Se ajusta el texto en pantalla Y la experiencia Es realmente positiva Abrimos el primero De los post Como veis Arriba podemos ir viendo El tiempo de carga Y como veis La verdad es que Ya lo tenemos cargado Y en general Ha ido bastante rápido La experiencia navegable La verdad es que Es muy buena En este Alpha Si bien su pantalla No es muy grande El funcionamiento Es realmente bueno Como estáis viendo Una muy buena experiencia Navegable No tendréis ningún problema Si queréis Hacemos Pins to zoom Nos acercamos al texto Para que veáis Que tal se ve Con esta pantalla 720 Y volvemos Si queréis A la pantalla principal Para que veáis Que todo funciona Realmente bien Y podréis navegar Sin ningún tipo de problemas Y con una gran experiencia Continuamos con más En esta ocasión Otras aplicaciones Que probamos de forma También bastante habitual Pixar Nos vamos a la galería Vamos a abrir Algunas de las fotografías Que hemos estado tomando Estos días Para ver Que tal es la experiencia Con este terminal Abrimos la primera de ellas Y vamos a ver Vamos a efectuar Algunos efectos retoques Para que veáis Bueno pues que tal es Con el Galaxy Alpha Vamos a aplicar Los efectos de Distort Como hacemos habitualmente Como veis Los vamos aplicando Bastante bien No tenemos ningún problema Lo podemos modificar Como veis La verdad Se mueve todo muy bien Sabemos que el último Es el que es un poquito Más exigente Y como veis La verdad es que lo aplica Muy rápido Vamos a probar De modificarlo un poquito Como veis La verdad es que muy bien Vamos a darle Como siempre al tick Que es cuando realmente Necesita más tiempo Para el proceso Y vamos a ver Cuántos segundos tarda Como veis Va haciendo ya El cargando Va efectuando El diferente filtro Y ya lo tenemos aquí La verdad Yo que he probado Este filtro Con esta aplicación De forma habitual En casi todos los smartphones Es un muy buen tiempo De carga Para este dispositivo Y ahora si Para ir cerrando Este tema Nos vamos a ir Con otras aplicaciones Que me gusta probar Y MDB Para ver que tal Cargan las diferentes películas Recordad Imágenes Textos Trailers Lo vamos viendo Todo de un modo Bastante bien Como veis Podemos entrar En los detalles Abrir alguna de las fotografías Las vamos pasando Y como veis De un modo muy rápido También evidentemente Tenemos una buena conexión Pero lo va abriendo Todo muy bien Como veis Podemos cambiar de película Vamos a darle también Al avance Para ver Reproducirlo a 720 Para ver cuánto tarda En reproducir el vídeo Como lo veis Ya lo tenemos aquí Lo podemos incluso Ir avanzando A diferentes momentos Del trailer Y vemos como Después de unos segunditos De cargar Pues ya lo tenemos aquí Y no tenemos tampoco Ningún problema Para reproducirlo Y ahora si Para finalizar este rendimiento Como hacemos siempre Y evidentemente Muy importante Vamos con los juegos Vamos con los juegos Bueno y ya estamos aquí De nuevo Ya hemos visto los juegos Hemos visto las aplicaciones La verdad que Vuelvan muy bien Y ahora vamos a dar Sobre todo las gracias A una tienda Que nos ha prestado El Galaxy Alpha Hablamos de la tienda My Trendy Phone Una tienda ubicada en España Envío rápido Garantía española La verdad que de confianza Si la verdad que muchas gracias Porque gracias a ellos Conseguimos que Toda esta información Llegue a vosotros Comentamos El Galaxy Alpha Es un terminal Que cuesta alrededor De unos 630 euros Como siempre Os dejamos aquí En la descripción Echarle un ojo Y podéis ver Que tal el terminal Vamos a empezar Como siempre Con puntos positivos Negativos Vamos a empezar Por lo bueno Y el primero de ellos Es el más diferencial Como es el aspecto físico El diseño Es cierto que visualmente El cambio no ha sido Muy radical Respecto a otras generaciones Pero cuando lo tocas En la mano Pesa muy poco Está bien construido Muy bien La verdad es que Las sensaciones son espectaculares Estamos ante un terminal Muy muy compacto Que pesa muy poco Pero que da unas sensaciones De mucha robustez Y sobre todo De tener un terminal Muy premium Y muy exclusivo Y eso para bien o para mal Es algo en lo que No estamos muy acostumbrados Cuando hablábamos De la firma coreana Siguiente apartado positivo Y es importante Cuando hablamos De un terminal de gama alta Como es la cámara La verdad es que El resultado ha sido Muy positivo En todas las situaciones Y sobre todo Una cosa que se valora mucho Y es un poco La experiencia que hemos tenido Dispara muy rápido Tenemos muchas funciones De grava 4K Un apartado muy completo Exacto Quizá el sensor No es el mejor del mercado Pero luego Al realizar fotografías Quedamos muy contentos Por todos estos detalles Que tiene la cámara Y que la verdad Que nos gustan Y el último punto positivo Lo hemos querido llamar Detalles O bueno Pequeños aspectos Que la verdad Es que acaban de ayudar Que este alfa Sea un producto Bastante redondo El sensor de huella El de frecuencia cardíaca El que la batería Sea extraíble Todos estos detallitos Que no tienen Todos los terminales Y que Samsung suele ir incorporando Y la verdad Es que al final Redondean un producto Y a uno le dejan Buenas sensaciones Estos son los puntos positivos Como veis El funcionamiento está bien La pantalla está bien Y demás Eso sí Ahora hay que darle Un poco de cera Y sacar la palestra Los puntos negativos El primero de ellos Muchos de vosotros Os lo podéis imaginar Y es quizá uno de los aspectos Que más le ha criticado Este Galaxy Alpha Es un buen terminal Pero tiene un precio Muy elevado Como habéis visto Más de 600 euros Puede que le cueste Competir contra otros terminales De las mismas especificaciones La verdad es que es un terminal Muy premium Tiene un componente De exclusivo Importante Y eso lo convierte Un poco en este Componente capricho Que tiene este terminal Y que va para un público Pues bueno Pues muy concreto Segundo punto Que tenemos que hablar También como negativo Es la batería Ojo Hemos dicho en la parte De la batería Que no es un problema No es muy mala Evidentemente Incluso os diría Que en reposo Es hasta buena Pero evidentemente 1860 mil amperios Son lo que son Y no da Tampoco para muchos alardes Si quieres hacer un móvil De 6,7 milímetros Pues está claro Que todo no cabe Y un aspecto negativo En que nos ha llamado Mucho la atención Es cierto que el Galaxy Alpha Tiene 32 gigas de almacenamiento Que creo que es más que suficiente Pero sorprende mucho La no inclusión De un slot Para tarjetas micro SD Sobre todo porque Históricamente Si algo ha tenido Samsung Es dotar de esta funcionalidad Es algo que yo personalmente He hecho de menos Quizá tiene algo que ver También con el diseño ¿No? Otra vez el grosor Quizá puede Podría venir por ahí Exacto Así que resumiendo La verdad es que el Galaxy Alpha A mi personalmente Es un terminal que me ha gustado mucho Muy compacto Muy bien acabado Con un aspecto físico Evidentemente Que llama mucha atención Y yo creo que viene Para competir con terminales Como el Xperia Z3 Compact Terminal pequeño Gama alta Y bueno Muy premium Lo tiene prácticamente todo Lo hace todo muy bien Eso sí Si lo quieres vas a tener que pagarlo Efectivamente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Este terminal Nos veremos muy pronto Muy pronto Es decir No se pueden ir aún ¿No Carlos? No se pueden ir No podéis Aunque quisiera Ahora no funciona Ahora le vas a la X Pero si le dieras a la X No te cerraría la pantalla Porque te saldría un pequeño Que te quieres ir a un vídeo del Rubius Tampoco puedes Tampoco Te saldría un pequeño pop-up Que te diría Por favor Dale al like Suscríbete Díselo a tu cuñado A tu primo A toda tu familia Comparte con ellos este vídeo Así que nada Nos vemos pronto Que va bien Salud Salud Salud